Hola, soy Rosa de Inmobiliaria Artea, hoy estoy en la calle Jardines para presentarte este piso súper bonito. Tiene dos habitaciones con unos enormes armarios empotrados, salón comedor también bastante grande, cocina totalmente equipada y dos baños completos, uno con ducha y el otro con bañera. El agua caliente y la calefacción van por gas individual, dos balcones al exterior, súper soleada y totalmente reformada. Como puedes ver, tiene vigas vistas, suelos de madera de London y te invito a que la veas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.